Si tienes ganas sin ganar, quieres ser tu amor y tu amor, tu amor, tu amor Tu paga la boca, te siento tan limpia, me enseño ya Pienso en ti, cuándo te siento, cuando eres también piensa en ti, cuándo te quieres quitarme la vida, te lo quiero Pienso en ti, cuándo te siento, cuando eres Pienso en ti, cuándo te siento, cuando eres Para nada, para nada me sirve sin ti Pienso en ti, cuándo te siento, cuando eres Pienso en ti, cuándo te siento, cuando eres Pienso en ti, cuándo te siento, cuando eres Para nada me sirve sin ti